Mierda 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 Ah, por él ¡Alto errópido de las asas! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Está en la trampa! ¡Un forestero! ¡Te voy a matar! ¡Solpe! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! la campana es hora de raza tenemos que irnos los suddler where's everyone going bingo i have some bad news i've confirmed the body of an officer something's happened to the people here leon you need to get out of there look for a tower and follow the trail near it got it you 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!